para exponer todos los puntos que se han estado trabajando durante, entre asamblea y asamblea, la coordinadora que ha estado trabajando para presentarlos a ratificación aquí en esta asamblea. Primero, tengo que hacer una aclaración. Como sabéis, ha habido un periodo de presentación de candidatos para cabeza de lista y solo se presentó el compañero Jesús García Unzón y hoy lo que haremos será una votación luego para hacer una ratificación en la candidatura y por eso no se hizo primarias. Luego, los demás candidatos que van después del puesto número uno, hay que elegirlos y se tienen que presentar gente para esos candidatos. Entonces, si en estos momentos hay una serie de gente que se ha presentado ya, no se puede decir porque no se ha acabado el tiempo abierto para la presentación de gente de candidatos, a concejales, y entonces en ese periodo finalizaba este domingo, no, el próximo periodo. Entonces, hemos estimado a petición de varias gente y de gente que se ha presentado de candidato que si podíamos alargar el periodo. Entonces, hemos estimado en la coordinadora que, como tenemos tiempo, no hay mucho, pero hay tiempo para poderlo alargar una semana más y lo vamos a alargar hasta el día 15 del 3. Os animo, si hay alguno que quiera ser candidato y presentarse a las listas o haremos a las primarias, que se apunte, ¿vale?, y lo vamos a alargar hasta el día 15 de marzo. En vez de finalizar, me parece que era el día, el 8 de marzo, cuando finalizamos. Entonces, en el orden del día de hoy, ¿eh?, tenemos primero una propuesta de cambio del nombre de Galemos Tarazona por Tarazona en común. Me explico. La propuesta de cambio es para coordinar el nombre en toda la provincia de Zaragoza. Queremos o no queramos la pauta, la marca, la capital, que es Zaragoza. Entonces, Zaragoza se ha hecho un cambio de nombre por el tema también, que no sé si lo sabíais, que el nombre de Galemos lo tenía registrado una persona, un particular, ha habido unos contenciosos para intentar utilizar ese nombre a nivel nacional y se han perdido. Esa persona que era del Partido Popular había registrado el nombre. Entonces, todos los ganemos a nivel nacional tienen que cambiar el nombre porque no se puede presentar con ese nombre. Entonces, en Zaragoza se salió a votación y eligieron un nombre que se llama Zaragoza en común. Eso supone que las candidaturas para diputación y para el tema de la comarca y esto, tienes que llevar el mismo nombre para que sube. Entonces, entendemos que los votos de donde se presenta Ganemos en diferentes ciudades van a llevar, y está cambiando todo el mundo, al nombre de la ciudad y en común. Entonces, voy a proponer en esta asamblea la propuesta del cambio de nombre de Ganemos tala zona a Ganemos, o sea, perdón, a tala zona en común. Entonces, si alguien de los que estáis aquí presentes ahora en estos momentos quiere alguna aclaración sobre eso, que levante ahora la de esto, y si no, pasamos a la votación lo del cambio de nombre. ¿Queréis alguna aclaración o alguna otra propuesta? Bueno, pues vamos a pasar a votación de lo de cambio de nombre de Ganemos tala zona.